¿Se puede jubilar uno por invalidez y vejez? ¿Se puede jubilar uno mediante planes de prestaciones muy específicos, muy especiales? Pero lo normal es la jubilación del Estado al haber cumplido 20 años y el otro tipo de jubilación es haciendo uso de la ley orgánica del ICCS. ¿Ya? Pero para ello tiene que cumplirse con un mínimo de cuotas. Y además de cumplirse con un mínimo de cuotas, pues se tiene que tener una edad. Si usted no tiene el mínimo de cuotas, aunque tenga la edad, obviamente no se va a poder jubilar. Y en ese sentido vamos a encontrar que en la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hay varios procedimientos. Varios procedimientos. Hay procedimientos para poder obtener un beneficio. ¿Ya? Hay procedimientos para poder obtener un beneficio. Por. Supervivencia. ¿Ya? Normalmente, normalmente en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, les comparto, le rechazan a uno las solicitudes. Y entonces a veces toca que agotar tanto el procedimiento administrativo, ya, que ahora los 60 años ya no son. Ahora ya les tuvieron a 65. Entonces, hay que cumplir con cierta cantidad de cuotas. Si usted no cumple o que tenga la edad, no se lo da. Bueno, entonces, ¿qué nos toca? Entonces, si hacemos peticiones y no nos otorgan, pues impugnar. Y para ello es necesario que tengamos claro el procedimiento administrativo recursivo, que es el que vamos a ver. ¿Ya? Y en ese sentido, pues, ya estamos listos, Luis Enrique. Artículo 52. Ahí estamos. Resolución de conflictos y sanciones. Así es. Ok. Los reclamos que formulen los patronos o los afiliados con motivo de la aplicación de esta ley o de sus reglamentos deben ser tramitados y resueltos por la gerencia dentro del plazo más breve posible. Contra lo que esta decida... ¿Ese es el procedimiento administrativo o sin recurso? Sin recurso, ajá. Ese es el sin recurso. Contra lo que esta decida, procede recurso de apelación ante la junta directiva siempre que se interponga ante la gerencia dentro de los tres días posteriores a la notificación respectiva. ¿Cómo se llama el recurso? ¿Recurso? Ahí lo leíste. ¿Plazo para interponerlo? Tres días. Tres días. Tres días. Tres días. Tres días. ¿A partir de cuándo? De la notificación respectiva. De la notificación de la resolución. Vaya. Tres días. ¿Pregunto ante quién? Ante la junta directiva. No, 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 no. Ante el Instituto Automático de Seguridad Social, la seguridad social de la IBS. Ahí se recuerdan que los recursos se interponen ante la autoridad superior o ante quien emitió la resolución. ¿Qué establece aquí? Aquí dice ante quién? Ante la gerencia. Ante la gerencia. ¿Seguros? Ante la junta directiva. Ante la junta directiva. Siempre que se interponga ante, ¿qué dice? La gerencia. Como que hay dos ante ahí. Y que como hay dos ante, tiende a confundirnos. ¿Ya lo leyeron? Que hay dos ante. Sí, aparece ante la junta directiva y ante la gerencia. Va. Pero, obviamente, es una resolución emitida por quién? Por el gerente. Y, entonces, si usted quiere apelar, ¿quién es el que resolvió y quién es el que lo notificó? ¿Quién le resolvió? La gerencia. La gerencia. La gerencia. ¿Quién es el que va a conocer el recurso? La junta directiva. La junta directiva. La junta directiva. Es el superior jerárquico. Si estuviéramos en el escenario del procedimiento general, podríamos pensar en qué tipo de recurso. En un recurso más enfocado a un recurso de revocatoria. Pero no se llama revocatoria en este caso. ¿Se llama qué? Apelación. Apelación. ¿Plazo para interponerlo? Tres días. Tres días al día siguiente. La resolución. ¿Plazo para elevarlo? ¿Establece ahí plazo para elevarlo? ¿Cinco días hábiles siguientes? ¿Fundamento legal, William? ¿El segundo párrafo del artículo 52? Léetelo. ¿Sólo ante los tribunales de trabajo y de previsión social pueden discutírselas? ¿Esa ya es vía judicial? ¿Esa ya es vía judicial? ¿Qué establece ahí? ¿El plazo más breve? ¿Seguro? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿El artículo 52? Son 10 días, Lick. 10 días siguientes a aquel en que se formuló el recurso. ¿En dónde está el plazo? Está en la última parte del primer párrafo del artículo 52. ¿En cuál? Dice, en la última parte, dice, el pronunciamiento de la Junta debe dictarse dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se formuló el recurso. ¿Pero eso se refiere al plazo para resolver? ¿El plazo para resolver? ¿Habla de un plazo para interponer el recurso de apelación? Y habla de un plazo para resolver el recurso de apelación. ¿Quién es el que lo va a resolver? La Junta Directiva. La Junta Directiva del Ix. La Junta Directiva del Ix. ¿Ante quién se va a plantear? Ante la Junta Directiva del Ix. ¿Ante la gerencia o ante la Junta? La gerencia. La gerencia. Es que de hecho se interpone ante la gerencia. ¿Para que lo conozca quién? La Junta Directiva. La Junta Directiva. ¿Ya? Pero les vuelvo a preguntar. ¿Hay plazo para remitirlo? Miren bien el artículo. Tres días después de la. De la. Notificación. Notificación. Así es. No, no, no. Este es para plantearlo. No. Pero para remitirlo les estoy diciendo. Dentro de los cinco vías hábiles. ¿Dónde está? En el segundo parro. No, 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 no. Ese. Esa es otra historia. Esa es la vía judicial. ¿Qué sería dentro del plazo más breve posible? Ahí como no tiene plazo, obviamente. Tendría que ser inmediatamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está el esquema? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Cómo sería el esquema entonces? Recibe la gerencia. No. La petición. Correcto. Se tramita ante la gerencia. Y el recurso. Resuelve. Resuelve y notifica. Correcto. Y en contra de esa resolución, ¿se puede interponer? Un recurso de apelación ante la junta directiva. Ante la junta. Para que lo conozca, ¿quién? La gerencia. La junta directiva. Martin, ahí. Regresa. Perdón, 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 perdón. Vamos a ver. Se presenta, bueno, sea un reclamo de los trabajadores, de los afiliados o los patronos, se presenta, se tramita ante la gerencia. Sí. En lo más pronto posible, o lo más breve posible. Y luego, contra lo que se decida esta gerencia, se puede presentar un recurso de apelación ante la junta directiva. ¿Qué plazo? Dentro de los tres días posteriores a la notificación respectiva. Más el término de la distancia. ¿Plazo para elevarlo? Se considera. ¿Plazo para elevarlo? El pronunciamiento de la junta directiva debe dictarse dentro de los diez días siguientes. Pero este es el plazo para resolver. Los recursos. Pero ese es plazo para qué? Para resolverlo en definitiva. Entonces, el primer plazo que encontramos es dentro de los tres días. Plazo para elevarlo, como no tiene, pues. Si no tiene, lo más correcto es que se eleve inmediatamente. Y le voy a decir cuál es la razón. Porque después, ¿cuántos días va a tener para resolver? Diez días. ¿La junta directiva? Diez días, ¿a partir de cuándo? ¿Ahí está? ¿En que se formula el recurso? Ahí está. ¿En que se formuló el recurso? ¿Ya? Es hasta ahí, ahí en ese artículo, en el artículo 52, encontramos tanto el procedimiento administrativo sin recurso, como el procedimiento administrativo recursivo, en ese primer párrafo. Ahora vamos al segundo párrafo. Si se resuelve sin lugar el recurso de apelación, entonces esto nos va a dar lugar a que nosotros promovamos la vía judicial. La vía judicial. Pero, en este caso, la vía judicial sería un juicio ordinario. Y como estamos en el ámbito de la previsión social, entonces sería un juicio ordinario de previsión social. Normalmente los juicios, para promover un juicio ordinario, normalmente son 30 días. 30 días. Pero, en este caso, no habla de 30 días. Habla que para promover el juicio ordinario, concretamente de previsión social, ¿cuál es el plazo para promoverlo? Cinco días. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que quedó firme el pronunciamiento del instituto. ¿Qué quiere decir? Ya estaríamos hablando de la resolución del recurso administrativo de apelación. No estaríamos hablando de un procedimiento administrativo recursivo, sino que estaríamos hablando de la vía judicial. En el mismo artículo, está contemplado la vía administrativa, sin recurso, con recurso, y está señalado que el juicio ordinario, ¿de qué les dije? ¿De previsión social? ¿Plazo para promover ese juicio ordinario de prevención social? ¿Pregunto? Cinco días. ¿Pero cinco días, dice ahí, o dentro? Dentro. Dentro. De los cinco días hábiles siguientes a qué. ¿Que quedó firme el pronunciamiento? Del instituto, dice ahí. Del instituto. Bueno, miren cómo simplemente, miren cómo simplemente en ese artículo están contempladas dos vías. Está contemplado el procedimiento administrativo sin recurso. ¿Con recurso? El procedimiento administrativo recursivo y el procedimiento judicial. El proceso judicial. Proceso judicial. En ese mismo artículo. Por eso cuando dicen, ay, qué montón de leyes nos dejó licenciado César Calmo. Me dan ganas de terminarme de arrancar estos cabellos que tengo aquí, miren. Porque es un artículo. Así como vimos que era un artículo en el código de trabajo. Pregunto, ¿qué artículo es en el código de trabajo? El que vimos. Ciento setenta y cinco. No. Bien. ¿Cuál dijo? Dos setenta y cinco. Dos setenta y cinco, sí. Ajá. Sí, dos setenta y cinco, sí. Así es. Y en esta ley, ¿qué artículo es el que estamos viendo? Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. ¿Qué quiere decir? Apréndanse ese artículo. Aprendan. Es cajonero. Y cuando son cajoneros, no queda otra que aprenderlo. Aprenderlo. Bien. ¿Ya? ¿Artículo qué? Cincuenta y dos. Bueno. Normalmente, ¿cuál era el plazo para promover un juicio ordinario? Les mencioné. Treinta días. Treinta días. Pero aquí este artículo cincuenta y dos nos habla que son cuántos días. Dentro de cinco días. Dentro de cinco días. O sea, que aquí no aplican los treinta días. Les comparto. Hay jueces que manejan el criterio de los treinta días. Quiere decir que nos dan de gracia otros veinticinco días. Pero hay jueces que no. Entonces, el consejo que les doy es de que ustedes no se confíen. Ustedes ajústense a lo que la ley establece. Y si establece cinco días, pues tomen esos cinco días. Porque no va a hacer que si usted promueve un juicio ordinario de previsión social, se lo manden a volar. imagínese estar peleando después el derecho a petición. Ay Dios, esto alarga más. Estamos. Entonces, aquí la vía judicial se promueve dentro de los cinco días. ¿Qué? ¿Dentro de los cinco días? Hábiles siguientes de notificado por el Instituto Guatemalteco. ¿Ya? Adelante, Jimmy. Sí, licenciado. Solo mi participación es para comentarle a algunos compañeros, porque usted, yo sé que sí lo sabe, ¿verdad? De que dentro del plan del Ix para tenemos o está el plan de pensiones de los trabajadores y aparte para toda la población que está afiliada al Ix y que paga sus cuotas. Así es. Y los trabajadores tienen mejores beneficios. Sí. Están rayados. Por un lado, dice el licenciado que yo soy parte de los extrabajadores del Seguro Social. Sí. Pero a mí sí me negaron la pensión habiendo cumplido los 55 años y habiendo tenido prácticamente 199 cuotas porque era lo que exigía para el plan de pensiones anteriormente. Antes eran 180. Sí. Después lo modificaron. Sí. Y fíjese que yo sí tengo un abogado que me ha estado apoyando, ¿verdad? Y él sí apelamos. ¿Qué tipo de juicio promovió? Fíjese, licenciado, que no lo recuerdo ahorita porque lo hemos trabajado. Bueno, yo por el... Pues es un juicio ordinario. Ajá. Sí, yo creo que sí. De previsión social. Sí, porque el 30 de junio firmé porque incluso como me lo negaron se fue por la vía judicial. Así es. ¿Verdad? Entonces, eso era lo que quería hacer énfasis, licenciado, porque como en el ICSI hay dos planes, ¿verdad? Sí. El de los trabajadores. Sí. El de los trabajadores. Pero igual aplica la vía recursiva. Claro. Igual aplica el procedimiento recursivo. Así es. Gracias. Agotado el procedimiento recursivo viene, ¿qué? La vía judicial. La vía judicial, sí. Les cuento que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a todos, a la mayoría le dice que no. Así es. Y entonces la gente que no se orienta bien, que no acude y contrata a un abogado o le pide apoyo a algún abogado, vienen y simplemente se les pasa el tiempo. Y como ustedes saben, ¿qué? Prescribe, ¿qué? El derecho. Sí. Y caduca la acción. ¿Qué quiere decir? Que si posteriormente quieren demandar ya no lo pueden hacer porque ya operó la caducidad. Ya operó primeramente la prescripción y la prescripción opera por el transcurso del tiempo en el cual se puede promover no se hizo. Alguien dirá por ahí Chipilingüe, ¿no? ¿Ya? Como quien dice no lo hizo. Como que no lo quiso, ¿no? Pero lamentablemente es porque muchas personas no cuentan con abogado y en ocasiones en el Instituto Guatemala de Seguridad Social también a veces los hacen firmar actas. Yo tenía un caso en el Instituto Guatemala de Seguridad Social y resulta que aducían que no había pagado las cuotas y mi cliente sí las había pagado, se las habían descontado el patrono, pero el patrono no lo había no había hecho llegar las cuotas. Entonces, cuando cuando objetaron de que no se habían pagado y obviamente él tenía el tiempo de servicio, pues nosotros lo que adujimos es de que si no las pagó el patrono y se las descontó a mi cliente, entonces lo que debía hacer el Instituto Guatemala de Seguridad Social es promoverle un juicio económico coactivo. Y entonces esa era una obligación legal que tenía aquel Instituto Guatemala de Seguridad Social y que no se le podían violentar los derechos al trabajador. Y efectivamente el juez lo tomó como válido porque dijo que el que no había accionado realmente era el Instituto Guatemala en contra del patrón. Ahora esa normativa está más estricta. Ahora todo lo que se refiere a recaudación está bien estricto. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano que intervenga? Sí, licenciado, una consultita. Todos los empleados del Estado pagan sus cuotas o se las descuentan. No tienen derecho a jubilarse por el VIX y solo por las clases pasivas de la ley de servicio civil. Conozco los docentes y trabajadores de la Universidad de San Carlos. Ese es un plan aparte. Ese es un plan aparte. Pero se jubilan por las dos partes. ¿Ya? Ese es un plan de prestaciones. lo que pasa es que tienen una limitación que no se puede recibir más de una jubilación, menciono, y que si la reciben después tienen que reintegrar. Y les cuento que antes conocía personas que tenían, gozaban todas las prestaciones en todos los lugares. Primero se murieron que no se dieron cuenta. ¿Ya? Entonces lo que hacen muchos es ¿de qué? Evalúan. Evalúan cuál es la que le conviene. Realmente no debería de ser así. Y les voy a decir cuál es la razón lógica, jurídica. Que nos descuentan por un lado el monte pío y por el otro lado nos descuentan que la cuota la cuota del Ix. Y cómo es que a la hora que ya se quiere dar el beneficio ahí si nos pone en traba. Y yo les pregunto, ¿será que nos dan la opción de optar al plan de prevención social que querramos? ¿será que nos dan la opción? Adelante. Pero en Montepío no es obligatorio por lo menos no en todos los lados. En algunos lugares no es obligatorio. Tendría que ser voluntario, Lick, no. Tendría que ser voluntario. pero hay instituciones donde no lo descuentan de una vez. En la única institución donde no es obligatorio es en el MP. Pero les digo, ¿qué consejo les doy a mis amigos que trabajan en el MP? Y que trabajan y estudiantes que trabajan ahí. Aporten. Aporten porque después conocí amigos que tenían 18, 19 años y que se salieron del MP y que nunca habían aportado. Y como no habían aportado no tenían derecho a jubilación. Ah, pero como yo recibo mi dinero, yo recibo más. Pero ahí se recuerdan que no siempre vamos a ser jóvenes y que va a llegar un momento en que ya no vamos a poder trabajar y entonces esos planes de prestaciones van a ser de mucha ayuda para nosotros. Comenzando imagínense con el Ix comenzando con la medicina. ¿Ya? Con la medicina. Si ustedes fueran a comprar su medicina, los que van acuden al Ix esa que les dan en el Ix es un dineral. Podría hablarse de que una persona tendría que pagar si está enferma. Yo conozco señores ya grandes y que se gastan de tres mil a cinco mil quetzales mensuales de medicina. Imagínense. solo para para el medicamento podrían trabajar si pudieran trabajar y si no entonces el consejo es de que siempre aporte. Adelante Marco Abaníbal. Gracias licenciado. Solo en el caso que usted mencionó anteriormente eso ya se podría tomar si otros casos fueran ya ganados como casación para 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 el futuro licenciado. ¿Cómo así Marco Aníbal? Como como usted explicó de que ese caso usted lo ganó y pues el Ix tuvo que reconocer que ellos no accionaron. Así es y el juez lo consideró en su el juez lo consideró en su sentencia en el juicio ordinario de esos casos han existido más licenciado disculpe eso es lo normal correcto porque no es la obligación oiga bien no es la obligación del trabajador si a él se lo descuentan y es más mi hijo trabajó una tesis su servidor lo asesoró un poco en relación a esa tesis y es iba enfocada a la problemática que afrontaban los trabajadores por no estar al día el pago de la cuota del Ix porque resulta que él se la descuentan y ¿quién se la agarraba? la empresa se les queda el patrono se les queda ahora está más estricto porque ahora le dan la posibilidad al trabajador de poderse ir a inscribir aunque el patrono no lo reporte pero antes se le agarraba el patrono ¿ya? y como para que la cuota sea perfecta debe ser un porcentaje por el patrono y una por el trabajador imagínense que el patrono no pagaba la de él pero se agarraba la del trabajador y entonces en la audiencia alegué que eso no era obligación no era una obligación del trabajador sino que era una obligación del instituto guatemalteco de cobrar las deudas si no lo hacía eso no se le podía atribuir a quien al trabajador en el caso de mi hijo trabajó la tesis y le voy a decir en qué iba enfocada iba enfocada a que muchas personas tenían un accidente y que cuando iban no los atendían no no les podían hacer una cirugía en emergencia porque qué pasaba no tenía al día sus cuotas les voy a comentar qué problemas tuvimos un montón de docentes en la universidad yo antes no iba al control del ix y un montón de años y tengo como 30 años de estar pagando no iba y les digo qué pasó qué que cuando tomaron la universidad como no nos pagaban y no había quien nos diera un certificado entonces no podíamos ir a que nos atendieran en el ix no podíamos ir a que nos dieran medicina si necesitábamos después fue que se crearon las las planillas electrónicas eso vino a ayudar un montón pero antes de esas planillas electrónicas vieran los problemas que se daban adelante y lisa yo creo que solo pidiendo ingresar a esta bueno entonces previsión social instituto guatemalteco de seguridad social pensiones hay pensiones que las otorga el ix y hay pensiones que las otorga el estado y hay personas que cuando les preguntan no dicen que ya están jubilados en el estado se jubilan por el ix y yo no he visto que pase algo ya por el contrario sabía el caso de un señor sabía del caso de un señor oigan bien y este si estaba más delicado el asunto porque él ya tenía jubilación del estado y después se fue a un renglón 022 o una institución imagínense y el no se el estado no se dio cuenta primero se murió hace como un año se murió el señor y yo de ese asunto sabía desde el 2006 imagínense cuántos años pasaron y el estado no el monstruo no se dio cuenta ya adelante laura licenciada buenas noches disculpe la pregunta una entidad bancaria puede embargar una cuenta de un jubilado de el ex lo que pasa es que mire pues primero tiene que tiene que acreditar la entidad bancaria si se la embarga le digo que pasa si se la embarga viene y si el trabajador no hace nada pues ahí se le queda el embargo ya es que embargarlas todas las pueden casi embargar la cosa es que si la gente objeta si el objeta y dice mire la verdad es eso es producto producto eso es lo único que tengo para mi subsistencia viene el juzgado pero obviamente lo tiene que hacer ya lo tiene que objetar usted sabe que si usted no objeta el que cae ha dicho dicho que pasa otorga otorga el que cae otorga y si usted no no hace nada laura que va a pasar ya y es más a veces embargan más del porcentaje legal y disculpe por ejemplo la la jubilación del ex única exclusivamente puede ser en depósito bancario o se puede solicitar mediante algún tipo de cheque o algo así es que ahora ya no hay cheques ahora ya incluso ahora ya son transferencias ya evolucionamos en cuanto al a los depósitos les cuento que en el caso en mi caso en mi caso cuando me pagan los limones ya cuando me pagan los limones ahí no me pagan en efectivo otros me pagan en con transferencia hasta una simple venta de limones imagínese y ahora el estado si hasta tecnificado aparte que van rural eso de la en van rural si a unos familiares le sacaron dinero por medio de las transferencias y pagaron impuestos de otras personas en la SAT les cuento imagínense o sea que se pasa bueno volviendo a la temática previsión social vamos a encontrar donde vamos a encontrar en la ley del servicio civil vamos a encontrar en la ley de clases pasivas vamos a encontrar en la ley orgánica del X agotada las vías administrativas en esas tres leyes lo que procede es un juicio ordinario de qué de previsión social plazo para promover el juicio o la vía judicial normalmente 30 días pero en la ley orgánica del X es diferente porque es diferente Nelly y Anet ¿por qué por qué es diferente Rocío bienvenida haciendo la cámara gracias por qué es diferente pues es diferente licenciado por los bueno aparte por los tiempos es por la ley específica que hay pero es diferente porque el plazo para demandar es ¿de cuánto? de de cinco días vaya que no soy el pin plata ¿verdad? si no diría seis días cinco días ¿verdad? ¿estamos? sí licenciado iba a comentar ahí con con esta cuestión de de lo que son las las pensiones ¿verdad? de las personas jubiladas yo trabajo en una dependencia del estado y lo que ahora están haciendo cuando contratan 022 es de que la persona lleve una constancia precisamente de clases pasivas ¿verdad? para ver si no es un jubilado del estado y si así es un caso esta persona tiene que suspender su jubilación eso es lo correcto suspender la jubilación eso es lo que la acción que está tomando eso es lo correcto Rocío eso es lo correcto pero en el caso que yo les menciono en el 2006 y el señor se murió el año pasado del 2006 al 2022 ¿cuántos años pasaron? 16 años y que yo cuando una vez me lo encontré le dije mire le dije si lo llegan a descubrir le van a pedir el reintegro no me dijo el señor y tuvo suerte se murió primero se murió primero oiga lo que le estoy diciendo pero ahora esos casos son muy raros ¿ya? son muy raros ahora es más fácil hay más control bueno eso es entonces en cuanto a la ley orgánica del Ix ¿cuántos artículos vimos? uno 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 y suficiente a un mi familiar les cuento que un mi familiar cumplía años el el 3 de febrero y resulta que lo invitaron a cenar el 2 de febrero fue una cena como por la zona 10 y después llamó a la familia y dijo que ya iba para la casa y y resulta que después ya no dio luces ya no dio señales y resulta que de madrugada como a las 2 o 3 de la mañana llamaron que había sufrido un accidente camino al puerto como un kilómetro antes de llegar al cruce donde ya uno cruza para para puerto san jose porque si usted sigue se va a puerto quetzalba y que había fallecido ya ese familiar si murió como quien dice murió en la noche del 2 de de febrero y lo fuimos a enterrar lo fuimos a enterrar prácticamente como quien dice cumplido no el 2 de febrero en la madrugada fue que murió y lo fuimos a enterrar el día que nació ¿cuántos años? 31 años joven por eso siempre aquí le voy a dar un consejo eso que se dice sale puerto sale puerto tengan mucho cuidado porque en ese sale puerto pueden salir un sale pero allá con san pedro ya un sale muerto un sale muerto caballi ese familiar miren se murió se murió el 2 de febrero en la madrugada como a las 2 de la mañana y como a las 3 llamaron para avisar y tocó que ir se topó con un poste de esos que hay ahí en la orilla de la carretera unos postes pero enormes de frente con un carro ya se había echado unas cervezas se había desvelado un día antes y se quedó dormido prácticamente y se fue a topar ya tengan mucho cuidado con ese sale puerto y les digo qué pasó que a la mamá de él no le querían dar no le querían dar la jubilación por supervivencia porque el ICSA todo le dice que no primero ni es de ellos el dinero el dinero ya se lo han descontado a uno y otro y otro ha dado el patrono y otro porcentaje al estado y las trabajadoras sociales le hicieron firmar hasta un documento ya dijeron que ella tenía esposo y no tenía esposo y me tocó que promover el juicio lo gané administrativamente me mandaron a volar en la apelación plantee el ordinario previsión social me lo confirmaron me declararon con lugar presentaron apelación la confirmaron regresó y después le dieron una una cuota que no le correspondía y se pidió que se hiciera la revisión la rechazaron le presenté un amparo y de ahí le dieron trámite al otro recurso y resulta que al final me tocó que promover otra vez la previsión social y en eso el familiar se murió también o sea que no salió la jubilación ¿ya? Lick perdón si Lick perdón pero cuando uno llena la documentación piden beneficiario o beneficiarios yo no sé si bueno tengo 12 años de ya no estar en el seguro social no sé si han cambiado las normativas ajá pero en ese caso era la mamá sí ajá tenía ella tenía el derecho tenía el derecho pues legalmente ajá aunque no hubiera llenado ese formulario ah bien 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 ya ustedes saben que hay cuestiones legales y definitivo y ahí la mamá tenía el derecho primero se murió la mamá cabal ahorita en en este año murió este año que viene cumple un año de fallecida en marzo sí está bien difícil por eso que yo les digo miren la eficacia darle a la gente lo que pide cuando cuando corresponde ahora hay que iniciar un incidente postmortem para que para que un familiar vaya a recoger la pensión que ya se le había corrido desde que se inició el trámite hasta que murió les cuento eso es duro miren yo porque he estado he estado en instituciones he estado afuera litigando y he apoyado gente en ese sentido he apoyado jubilaciones del estado que a veces no se las quieren dar lo se ha apoyado y a veces no les quieren dar jubilaciones del islo se ha apoyado también adelante adelante buenas noches buenas noches compañeros buenas noches licenciado fíjese que algo así tengo mi señora madre tiene un problema similar dice que por ejemplo ella en el 2010 pidió los servicios de abogacía de una de una persona conocida y la inscribieron pero como por ejemplo ella era asesora de ventas y el sueldo que ella que ella mantenía era un sueldo de 1500 pero ella ganó más por las comisiones que tenía pero como por ejemplo a ella ella comenzó le regularon todo eso por el tipo de sueldo que tenía se lo regularon como por ejemplo ella comenzó con el 25% más o menos exacto para qué le voy a mentir no recuerdo por eso le estaba dando más o menos la cifra redondeada 930 con 30 y después con el tiempo se lo subieron a 1030 con 30 hasta el momento sigue con esa cuota y como por ejemplo cuando ella hizo las cuando ella se inscribió y todo ella recuerdo los documentos que una vez los los revisamos y ella tenía como beneficiario a mi señor padre pero resulta que cuando ahorita más o menos hubo una actualización no recuerdo muy bien actualización de datos creo que se le llamaba o algo así que directamente nos llevaron a la a la institución general que está en frente de la municipalidad y eso reestructuró todo fíjese y ahora cuando íbamos a firmar la supervivencia resulta que ella no tiene ningún beneficiario y que ya no había necesidad de de ir por de estar yendo a la supervivencia a firmar cada año y le están dando el beneficio a su papá no 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 porque gracias a dios mi señora madre aún está aún está presente a lo que a lo que voy es que nosotros teníamos no te ahorita los documentos no los tengo a la mano pero recuerdo muy bien que ella tenía como beneficiario mi señor padre pero ahora resulta que cuando se hizo ese cambio que le menciono una actualización de datos que que estuvieron solicitando ahora resulta que cuando llegó a la supervivencia le dijeron mire usted ya no se preocupe en venir porque a firmar la supervivencia porque ya no no tiene beneficiario por consiguiente no hay ningún problema ya no se tiene que preocupar en 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 venir cada año a firmar la supervivencia eso fue lo que le especularon y y o sea que si algo le pasa a su mamá ya no hay exactamente eso es lo que ahorita que está en vida que vaya a solventar eso ok porque porque cuando ya no esté y su papá quiera ir le van a decir mire aquí no lo tenía de beneficiario ya correcto le digo que hacen muchos ahora como quien dice para desquitarme del del instituto guatemalteco de seguridad social hay señores que ya están ancianitos y que se casan con puras patojas ya como un como una venganza para que ya no le dan a ellos el lo que les corresponde que se lo den a su esposa como quien dice casas casas sueldos puntos ¿verdad? que piles link ya como que dice me voy a vengar del link me caso con una patoja entiendo entiendo perfecto como que dicen no me lo dan a mí que se lo den a la patoja pues claro definitivo definitivo y como hay patojas que se prestan sí definitivo entonces correcto gracias por el es una salida técnica que la misma población ha encontrado pues ya correcto correcto dice que ofertón dice ¿dónde se encontró? pues de repente es ofertón porque ya naray naray ¿verdad? y una subjubilación no le cae por supervivencia no le cae mal bienvenido a todo ya van a ir a buscar su viejito bueno ahí estamos en cuanto a la ley orgánica del Ix ahora vamos con el código tributario no le cae Si usted recibe la jubilación por ver y de repente ya no ve bien. Disculpe, los beneficiarios únicamente pueden ser las esposas y la madre o algo así, algún hijo o alguna hija. Sí, los hijos, sí, los hijos, pero pero en el caso que sean menores de edad. Ah, ya, ya y con alguna discapacidad, y también podría ser el caso, pero hay que pelearlo y tengan seguro que el Ix les va a decir que no. Y en los que no se auxilien con abogados, ahí se quedan. Eso es lo más triste, mire. Ahí es donde se fortalece más esto que les digo que el Estado es un monstruo y que el administrado no tiene la capacidad de enfrentarse a ese monstruo. A veces ni la gente se aprovechan de la gente más sencilla, de la gente que menos conocimiento tiene y realmente a esa gente posiblemente sea la más necesitada de obtener el beneficio. El Imierea dice que va a anunciar la venta de sus beneficios, lo va a subastar, va a decir. Bueno, ubiquémonos en los recursos ahora en el Código Tributario. artículo 183 183 ¿De qué recursos estamos hablando? En el procedimiento económico coactivo. No, no, no. No es ese. Esa es vía judicial. Ah, perfecto. Gracias. Yo tengo el artículo 161, procedencia de recursos y plazo de interposición. Ahí estamos. Título quinto de lo contencioso administrativo. Va, escuchen bien lo que les voy a decir. Fíjense que la confusión, este Código Tributario genera mucha confusión y por eso es que las personas dicen proceso administrativo. ¿Ya? Pero ya sabemos que proceso administrativo es vía judicial, pero aquí lo nomina el procedimiento administrativo como proceso administrativo. Espero que esos que lo dicen estén hablando en materia tributaria y no estén hablando del, de los demás procedimientos administrativos contemplados en las demás leyes. ¿Ya? Miren el artículo 121, capítulo 5. ¿Qué establece ahí? Naturaleza, Alec. 121. Naturaleza, pero ¿qué dice en el capítulo, en el título? Proceso administrativo. Proceso administrativo. Pero fíjense que no es proceso administrativo. Porque de hecho, esto todavía está ocurriendo dentro del seno de la administración pública. Y en el caso concreto, dentro de la SAT. ¿Ya? En el código tributario encontramos un montón de procedimientos. ¿Ya? Encontramos sanciones. ¿Cómo determinan la obligación tributaria? ¿Cómo la gente objeta? ¿Ya? Pero, nos vamos a enfocar en el artículo, ¿qué dijimos? ¿De los recursos? Porque todos van a llegar ahí. 183. ¿Ciento? 61. 161. ¿Qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando del... Contenciación. 154. Miren. 154. Impugnación de las resoluciones de la administración tributaria. Sección única, recursos de revocatoria y reposición. Recursos, revocatoria y reposición. Se van a dar cuenta que si bien es cierto, dice revocatoria y reposición, uno de esos dos recursos ya no existe. Pero ahí quedó establecido en el, en el, en la sección. Bien, leete el, leas el 154, Jimmy. Claro que sí, Lee. Artículo 154, revocatoria. Las resoluciones de la administración tributaria pueden ser revocadas de oficio, siempre que no estén consentidas por los interesados o a la instancia de parte. Pauta. Ahí no estamos hablando de recurso, ¿verdad? No. Sino que estamos hablando de qué? Resolución. La revocatoria de... No. ¿De qué? De oficio. De oficio. En el primer párrafo. Y les, les comento. Fíjense que aparte de ese horror que cometieron, que llaman al procedimiento proceso administrativo en el Código Tributario, pero en el Código Tributario definen de mejor manera las instituciones del procedimiento administrativo. Porque hay leyes donde no definen qué es revocatoria de oficio, hay leyes donde no definen qué es un recurso revocatoria, o las definiciones son bien escuetas. Y se van a dar cuenta que aquí son más amplias. Seguí leyendo. Siga leyendo, Jimmy. Bueno. En este último caso, el recurso se interpondrá por escrito por el contribuyente o el responsable, o por su representante legal. ¿De qué recurso estamos hablando, Jimmy? Perdón, perdón. El de revocación, revocatoria, Alic. Va. A un lado del primer párrafo del artículo 154, anoten revocatoria de oficio. Y en el otro párrafo, anoten recurso de revocatoria. Para que tengamos claro que ahí en ese artículo, en ese artículo está regulado tanto la revocatoria de oficio, como el recurso de revocatoria. Ahora sí, miremos. Van a ver que se llama revocatoria, revocatoria, recurso de revocatoria, pero que el plazo es diferente para interponerlo. Adelante, Jimmy. Muy bien. Voy a repetir aquí un pequeño párrafo donde dice, o por su representante legal ante el funcionario que dictó la resolución, o práctica. Empiece desde el inicio, el primer, el segundo párrafo. Ah, bueno. En este último caso, el recurso se interpondrá por escrito por el contribuyente o el responsable. Esos son los que están legitimados. Él es el único legitimado. ¿Quién? El contribuyente responsable. Siga. O por su representante legal ante el funcionario que dictó la resolución, o practicó la rectificación a que se refiere el último párrafo del artículo 150 de este código. Dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de 10 días hábiles. Ahí es diferente el plazo de interposición. El recurso de revocatoria tributario. ¿El plazo para promoverlo es? 10 días. Dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la última qué? Notificación. Notificación. Si no se interpone el recurso dentro del plazo antes citado, la resolución quedará firme. Pausa. Ya vieron que ahí desarrolla un poco más. Hace esa aclaración. Que de hecho ya sabemos que si no se interpone dentro del plazo legal el recurso, consentimos. Y consentimos cuando ya se vence el plazo. O realizamos un acto que demuestra que estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que se interpone dentro del plazo de la resolución? Sí. Siga ahí, Mín. Darle trámite al recurso como el que legalmente corresponde. ¿Estamos? Me estaba zumbando este oído derecho. Ojalá que estén hablando bien de mí. Así decían los abuelitos, ¿se recuerda? Estás viendo la oreja, decían. Como quien dice, me pica la mano, ahora métete en la bolsa, porque ese es dinero, decían. Tal vez una gran alergia, ¿verdad? Resulta que es la diabetes. Resulta que era una neuropatía, Dios mío. Bueno, leas el siguiente párrafo. O si del escrito que se presente, ¿verdad? Bueno, si del escrito que se presente, se desprende la inconformidad o impugnación de la resolución, se tramitará como revocatoria, aunque no se mencione expresamente este vocablo. El funcionario, ante quien se interponga el recurso, se limitará a conceder o denegar el trámite del mismo. Si lo concede, no podrá seguir conociendo del expediente y se concretará a elevar las actuaciones al Ministerio de Finanzas Públicas dentro del plazo de... No, no, no. Ese código ya no está actualizado, Jimmy. Ay, perdón, Lick. Y lo bajé del internet, Lick. Ah, pero no crean ustedes que el internet nos... Lick es el Tribunal Administrativo Tributario y aduanero de su pretendencia de Administración Tributaria del Ministerio de Finanzas Públicas. Ahora les cuento que antes era el superior y el superior, ¿quién era? El ministro de Finanzas. Pero ahora ya no, ya le quitaron trabajo al ministro. Y ya esto está... Ya crearon el Tribunal Administrativo Tributario y aduanero. Este es el competente para conocer qué. El recurso de revocatoria. O al Ministerio de Finanzas Públicas, mencionan ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que si es un asunto de carácter tributario, lo va a conocer el Tribunal Tributario. Pero si es un asunto de carácter financiero, lo va a conocer quién? O sea que en el asunto financiero siempre quedó quién? ¿El Ministerio de Finanzas Públicas? El Ministerio de Finanzas Públicas. Licenciado, ¿cómo es el tribunal? Ahí está, Tribunal Administrativo Tributario y aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y hay códigos donde solo decía Ministerio de Finanzas. El estudio así decía, Jimmy. ¿Qué? Jimmy. Perdón, Lic. ¿Qué manda? El estudio solo decía Ministerio de Finanzas. Lic. Únicamente. Por eso estoy buscando. Todo lo tributario lo miraba el Ministerio de Finanzas. Pero después surgió la Superintendencia de Administración Tributaria. Esa ley sí no está buena, Jimmy. Consígase una buena. Muy bien, Mili. Perdón, entonces le doy la palabra a uno de los compañeros que tengan la vigente. ¿Lo puedo leer, Ivo? Sí, es que siempre que se descargue algo de internet hay que ponerle mejor actualizado y el año 2023 para que le aparezca uno lo más actual. Siempre hay que tener cuidado, pero ni así, fíjese, Zulma. Cierto, licenciado, porque yo ahorita lo bajé y lo pedí actualizado. Igual tiene lo mismo que tiene el compañero Jimmy. Así es. Bueno. ¿Me puede volver a leer el párrafo María Nieves? Con gusto, licenciado. Por favor. El funcionario ante quien se interponga, el recurso se limitará a conceder o denegar el trámite del mismo. Si lo concede, no podrá seguir conociendo del expediente y se concretará a elevar las actuaciones al Tribunal Administrativo Tributario. Pausa. Ahí adelantito vamos a encontrar el plazo para elevarlo. Ya dijimos que el plazo para interponerlo no era cinco días, sino que aquí eran, ¿cuántos? Diez días. Diez días. Pero diez de día, ¿de qué? Diez días fábiles. Fábiles después de notificar la resolución. Va, ahí estamos. Siga, por favor. Guía aduanero de la superintendencia de Administración Tributaria y al Ministerio de Finanzas Públicas. O al, o al, o al, o al Ministerio, o al Ministerio de Finanzas Públicas. Sí, ahí estamos. El plazo, dentro del plazo de cinco días hábiles. Ese es el plazo para qué? Este es el plazo. Para elevar el recurso. Para elevarlo. Ajá. Siga. Cinco días hábiles. Si lo deniega, deberá razonar el rechazo. Si rechaza el recurso, quiere decir que no lo admitió a trámite. Siga leyendo. El Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria y, o el Ministerio de Finanzas Públicas, resolverá confirmando, notificando, revocando o anulando la resolución recurrida. Notificando, dijo María Nieves. Sí, dice, modificando, revocando o anulando la resolución recurrida dentro del plazo de treinta días hábiles. Entonces, el plazo para resolver aquí son? De treinta días hábiles. Treinta días hábiles. A partir de que se... Y en la ley de lo contencioso, ¿cuál era el plazo para resolver? ¿Se recuerdan? Recuerden, que no se compliquen. Cinco días, licenciado. Quince días. Quince días. Pero aquí, el plazo para resolver, ¿cuánto es? Treinta días. El plazo para elevarlo es? Cinco días. El plazo para interponerlo es? Diez días. Días. Ojo. Recurso revocatorio. Pero tributario, los plazos son diferentes. Lo único que es parecido es los cinco días para elevarlo. Después, los demás plazos son diferentes. Ojo. Remarque. Licenciado, ¿con qué lo comparó, perdone? Con el recurso revocatorio de la ley de lo contencioso. Gracias, licenciado. Que allá el plazo para interponerlo era, ¿cuánto? Cinco días, ¿verdad? El plazo para elevar el expediente eran, ¿cuánto? Cinco días. ¿Ya? Pero como es procedimiento administrativo recursivo especial, porque es el tributario el que estamos viendo, entonces, cuando, atendiendo a la especialidad, se debe estar a lo que establece la normativa especial. Y esto es lo que manda el código tributario. Si lo deniega, deberá razonar el rechazo. Adelante, María Nieves, por. Nos quedamos por los 30 días hábiles a partir de que el expediente se encuentre en el estado de resolver. El memorial de... ¿Estado de resolver? ¿Qué es estado de resolver, María Nieves? ¿Cuándo el expediente ya está en su trámite? Es el estado en el cual se encuentra el procedimiento administrativo luego de haberse practicado todas las diligencias administrativas. Y lo único que está pendiente es emitir la resolución de fondo. Gracias, licenciado. ¿Ya vieron qué fácil hacemos las definiciones? Traemos todos los elementos, todas las características, y la armamos y la... Y la hacemos fácil. La última parte, por favor, María Nieves. El memorial de interposición del recurso deberá llenar los requisitos establecidos en el artículo 122 de este código. Vámonos al 122. Esos son los requisitos formales del recurso de revocatoria en materia tributaria. Pregunto, ¿en qué artículo están establecidos los requisitos formales del recurso de revocatoria con base en la ley de lo contencioso? ¿Se recuerda? ¿Artículo qué? 11. Artículo 11. 11. Efectivamente. El 11. Y aquí está el artículo. ¿Ciento? 122. 122. 122. Bueno. ¿Cuántos requisitos tiene el 11, Estuardo Rodas? Son seis requisitos, licenciado. Y el... Y el 122, Evelyn Herrera. Son seis, licenciado. ¿Qué de diferente encuentran ustedes entre el artículo 11, la ley de lo contencioso, y el 122 del código tributario? ¿Qué de diferente? Lean los dos. Al mismo tiempo. Y le voy a dar un par de minutos. Y después me dicen qué encontraron de diferente. análisis comparativo, se llama eso. ¿Qué de diferente? ¿Uno podría ser de que la omisión de alguno de los requisitos no hace que rechacen la petición? ¿Iguales allá? Porque en el derecho procesal administrativo existen previos. Eh, licenciado. Estoy leyendo acá en lo que es el código tributario. Y creo que está viendo la opción donde dice cuando el solicitante no actúe en nombre propio deberá acreditar su personería. Y eso no lo dice en el ley de lo contencioso. Sí. Licenciado. Yo le voy a referir una diferencia que que más o menos identifico. Dice designación de la autoridad, funcionario, dependencia a la que se dirige, ¿verdad? Si la solicitud se dirigió a funcionario, autoridad o dependencia que no tiene competencia para conocer el asunto planteado que la mayor verdad posible la impulsionado responda. Esa sería la diferencia que yo... ¿Qué quiere decir? Que aquí sí habla de un impulso de oficio. Esa es la diferencia que encuentro. Vale. Aquí habla de un impulso de oficio. Quiere decir que lo manda donde corresponde, ¿verdad, Marvy? Correcto. Ese es un principio del procedimiento. Impulsar de oficio. ¿Algo más? Licenciado, podría ser donde dice identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la notificación de la misma. Eso sí está igual en el 11. Licenciado, la otra, ¿cómo se llama? que yo encuentro es de que dice en el código tributario si el solicitante no sabe o no puede firmar lo hará otra persona a su ruego y eso no lo dice la ley de lo contencioso. Así es. Ahí lo que dice es imponer, ¿qué? La huella digital del dedo pulgar, derecho u otro que especificar. Así es. ¿Algo más? También, licenciado, dice acá en el código tributario que la omisión de uno o varios de los requisitos no será motivo para rechazar la solicitud. La ley de lo contencioso no lo dice. Por eso les compartí que si bien es cierto el código tributario tiene errores también es cierto que el código tributario es desarrollado más profundo en cuanto a las instituciones del procedimiento administrativo. Como que dice una cal y otra de arena, ¿no? ¿Algo más? Dice de que también la administración tributaria no podrá negarse a recibir ninguna gestión formulada por escrito. Luego de recibida podrá rechazar las que sean contrarias a la decencia. Igual es en la ley de lo contencioso. Aunque no lo diga, igual no lo pueden, tienen que recibir para no violentar flagrantemente el derecho de petición. Pero aquí es más clara. Explica más. ¿Ya? ¿Algo más? Solo. quiero que verifiquen y me hagan un listado de qué procedimientos administrativos sin recurso encuentran en el código tributario. porque ahorita estamos enfocados en los recursos, ¿verdad? Revocatoria específicamente. Bueno, hasta ahí dejemos. Volvamos al artículo 155. porque el 154 ya lo vimos, ¿verdad? Aquí quiero que hagan algo. Ese artículo 155 enciérrenlo en un cuadro. ¿Por qué quiero que lo encierren en un cuadro? Porque aquí hay un procedimiento dentro de otro procedimiento. Y si leen de corrido el artículo 154 y el 155 tiende a confundir. Por eso les digo enciérrenlo en un cuadro. ¿Por qué les dijo que lo encierren en un cuadro? porque en el artículo 55 lo que está contemplado es el ocurso y el ocurso no es más que el derecho que tiene el que interpuso un recurso administrativo y especialmente en este caso en materia tributaria para poder objetar el rechazo. Quiere decir que si no le admiten a trámite su recurso entonces se puede ocursar y que es ocursar como a mí me gusta hablar claro ¿no? Es como un tipo de apelación licenciado no no ocursar es irse a quejar con el superior es como aquello que dicen acúsalo con tu mamá Kiko le decían ¿se recuerdan? como quien dice no le da trámite al recurso me voy a quejar para que le admita trámite entonces los que son quejistos son bien ocursosos ocursalo con tu mamá Kiko por no decir acúsalo o quejate con tu mamá Kiko en otras materias se llama ocursos de queja pero aquí simplemente se llama ocursos en otras materias se llama ocursos de hecho pero aquí se llama simplemente ocursos pero vamos a dejar vamos a dejar encerrado en un cuadro ya lo encerraron en un cuadro háganlo entonces lo vamos a dejar en reserva es como un paréntesis porque el trámite del 154 el trámite del recurso continúa en el 156 quiere decir quiere decir que si admitieron a trámite que el recurso no permítame 155 156 también hay que hay que colocarlo en el cuadro 155 155 y 156 perdón también van 156 es parte de lo curso del 154 se pasa entonces al artículo 157 y les comento que hay quienes que lo leen de corrido y entonces realmente confunden tanto el procedimiento del recurso como el procedimiento de lo curso y ustedes saben que no se puede mezclar como dicen en los pueblos que agua con el agua con el aceite el agua con la gasolina y dicho más el sebo con la manteca decían los abuelitos que no se podían ni confundir pero no tenían que ser diferentes estamos hay quienes que los enseñan de corrido y esto se vuelve un relajo por eso les digo encierren el 155 y el 156 porque ahí en esos dos artículos solo se va a ver el trámite de lo curso vámonos al 157 entonces magalí apóyenos con el 157 esa es continuación del recurso de revocatoria magalí ahorita lo que yo no lo tengo tan actualizado rocío por favor perdón el ahí le encargo muy bien artículo 157 silencio administrativo transcurrido el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud sin que se dicte la resolución que corresponda se tendrá por agotada la instancia subrayen eso se tendrá por agotada la instancia administrativa sí y por resuelto desfavorablemente el recurso de revocatoria o de reposición en su caso ya no existe en su caso para el solo efecto de que pueda interponer el recurso de lo contencioso administrativo para que pueda interponer el proceso de lo contencioso administrativo pero en materia tributaria si se refiere a tributos en la ley de lo contencioso el plazo para promover el proceso contencioso es de tres meses y en el código tributario el plazo para promover el proceso contencioso tributario es de 30 días es diferente los tres meses son calendario sí calendario ahí entra todo días inhábiles permisos especiales azuetos feriados siga leyendo por favor el siguiente párrafo es optativo para el interesado en este caso interponer el recurso de lo contencioso administrativo en consecuencia podrá esperar a que se dicte la resolución corresponda y luego interponer dicho recurso quiere decir que puede tomar una actitud pasiva eso ya lo sabemos si transcurren estos 30 días si transcurren 30 días sin que se dicte la resolución el funcionario o empleado público responsable del atraso será sancionado de conformidad con la normativa que para el efecto emita la administración tributaria miren aquí ya tiene contemplada la responsabilidad administrativa igual pasa en el otro contencioso solo que aquí lo explica más lo desarrolla más de qué tipo de silencio administrativo estamos hablando pregunto positivo o negativo 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 seguro si negativo negativo porque dice desfavorable o no así es negativo y les quiero les quiero comentar algo aquí el silencio es negativo pero en el artículo 155 y 156 que se refiere a lo curso ahí el silencio administrativo es positivo porque si no se resuelve el ocurso se tendrá que declarar con lugar y como consecuencia admitir a trámite el recurso de revocatoria rechazado para que proceda un ocurso debe existir también un superior jerárquico quiere decir que debe existir alguien con el cual nos podamos ir a quejar nos podamos ir a ocursar pues si no hay no existe con quien podamos ocursar estamos 157 silencio administrativo y aparte que habla de un que se puede ser sancionado quien el funcionario que incurriera en atraso estamos 158 me parece derogado está derogado efectivamente está derogado quiere decir quiere decir que si bien es cierto en el inicio habla de sección única recurso revocatoria recurso reposición en materia tributaria ya no existe que el recurso de posición de reposición y antes si existía pero que lo derogaron en que año que decreto lo derogó tienen ahí la reforma cuatro dos mil doce cuatro mil doce dice que está derogado por el artículo cincuenta y nueve del decreto treinta y siete dos mil dieciséis treinta y siete dos mil dieciséis dieciséis así es por eso como me dijeron dos mil doce sentir raro bueno ciento cincuenta y nueve trámites de recursos pero ya sabemos que no son recursos son que recursos nada más ¿quién me lee el ciento cincuenta y nueve? yo licenciado por favor perdón antes de continuar solo me quedó la duda es que no pude apuntar entonces el plazo para promover el proceso contencioso administrativo en materia tributaria son treinta días treinta días correcto gracias licenciado y en la ley del contencioso son tres meses luego de haberse resuelto los recursos que correspondan sea esta revocatoria o reposición obviamente a partir del día hábil siguiente de la notificación que declaró sin lugar el recurso correcto gracias licenciado va ¿quién nos apoya con el ciento cincuenta y nueve? yo licenciado voy a apoyarlo va por favor dentro del plazo señalado en el artículo ciento cincuenta y siete de este código el tribunal administrativo tributario de aduanero de la superintendencia de administración tributaria al recibir las actualizaciones que motivaron el recurso de revocatoria resolverá el recurso respectivo rechazando confirmando revocando modificando o anulando la resolución recurrida también podrá acordar ojo con esto ojo con esto esto se denomina ¿cómo? diligencias para mejor ¿qué? ¿qué? para mejor resolver para mejor resolver en ese apartadito que usted va a leer ahorita están las diligencias para mejor resolver anótenlo ahí en el margen léalo por favor también podrá acordar diligencias para mejor resolver para lo cual procederá conforme a lo que establece el artículo ciento cuarenta y cuatro de este código la resolución vamos ciento cuarenta y cuatro diligencias para mejor resolver sí la administración tributaria ante la antes de dictar resolución final podrá de oficio a una petición de parte acordar para mejor resolver inciso a que se tenga a la vista cualquier documento que se crea conveniente inciso b que se practique cualquier diligencia que se considere necesaria o se amplíe a las que ya se hubiera hecho inciso c que se tenga a la vista cualquier actuación que sea pertinente estas diligencias se practican dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles contra la resolución que se ordene las diligencias para resolver no cabrá cursos algunos vaya ojo cuál es el plazo de las diligencias para mejor resolver con base en el código tributario 15 días 15 días no un plazo no mayor de 15 días ojo no mayor de 15 días quiere decir que la autoridad puede decir menos no me digan 15 días mientras que en la ley de lo contencioso cuál era el plazo para las diligencias para mejor resolver 10 días 10 días pero aquí dicen no mayor ojo oigan bien ese artículo 144 ese es clave ¿por qué? porque miren qué qué orden el que le da habla en qué casos puede qué es lo que se va a hacer para mejor resolver señal así pero bien ordenado cosa que no hace la ley de lo contencioso por eso les digo que el código tributario a pesar de que confunde cuando habla de procedimiento y cuando habla solo de proceso administrativo y no habla de procedimiento administrativo pero es una ley que en cuanto a las instituciones del procedimiento es más amplia ya en relación a la ley de lo contencioso miren esto es importante que se tengan a la vista cualquier documento que se crea conveniente que se practique cualquier diligencia que las considere necesarias o se amplíen las que ya se hubieran hecho y c que se tenga a la vista cualquier actuación que sea pertinente es más amplio explica más caso contrario de la ley de lo contencioso volvamos a donde estábamos qué artículo estábamos ciento cincuenta y nueve cincuenta y nueve ciento cincuenta y nueve ¿sí con el evento licenciado? por favor ese es el último párrafo la resolución del tribunal administrativo tributario y aduanero de la superintendencia de administración tributaria debe emitirse dentro dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la solicitud conforme al artículo ciento cincuenta y siete de este código en el caso que existan diligencias para mejorar resolver el plazo establecido en el artículo ciento cuarenta y cuatro de este código se considerará adicional qué quiere decir que puede hacer que existan diligencias para mejor resolver o puede hacer que no existan y que si existen entonces sabemos que tiene que haber contemplado más un plazo si no existen entonces ¿qué es lo que procede? ¿resolver dentro de qué plazo? treinta días y si no resuelve ¿qué hay? silencio administrativo ¿y cómo debemos interpretar el silencio administrativo? negativo ¿es negativo estar por agotada la vía ¿qué? administrativa administrativa aunque aquí tiene otro términos si se dan cuenta aquí ¿qué establece? se tendrá por agotada la instancia administrativa dice aquí que es lo mismo y por resuelto desfavorablemente ya lo sabemos pero el solo efecto de que el interesado pueda ¿qué? ¿qué? ¿qué va a hacer? promover el proceso no de recurso el proceso de lo contencioso administrativo en materia tributaria porque les cuento que aquí hay salas para conocer procesos contencioso en materia administrativa y procesos contencioso en materia tributaria antes solo era la sala uno y la sala dos la uno materia contenciosa administrativa y la dos materia contenciosa tributaria y ahora está la tres y la cuatro la tres contencioso y la cuatro ¿qué? tributario ¿alguien trabaja por ahí? silencio administrativo negativo licenciado perdone ¿qué artículos vieron? se me me desconecté perdone el del código tributario estamos viendo el ciento ciento cincuenta ciento cincuenta y siete ciento cincuenta y nueve y el ciento cuarenta y cuatro no lo olviden con esto quiere decir que agotamos el procedimiento del recurso de qué de revocatoria ahora vayámonos a los dos artículos que dejamos durmiendo ¿qué les dije que era cursar? irse a quejar quejarse con el superior quejarse mire no me le quiso dar trámite es más en materia laboral también existe o curso de queja a veces o curso de hecho se llaman ocasiones bueno ¿qué artículos quedaron en paréntesis encerrados? ciento cincuenta y cinco y ciento cincuenta y cinco y ciento cincuenta y seis o curso cuando la administración tributaria deniegue el trámite de qué del recurso de revocatoria la parte que se tenga por agraviada podrá podrá que dice ocurrir ante el tribunal administrativo tributario y aduanero de la superintendencia de administración tributaria dentro del plazo dentro del plazo de tres días hábiles dentro del plazo de tres días hábiles siguiente es al de la notificación de la denegatoria quiere decir que le rechazaron el recurso de revocatoria no llegó hasta su fin no hubieron diligencias para mejor fallar no incurrió en silencio administrativo ni nada y que más pidiendo se le conceda el trámite de que eso es eso es lo que pretende el ocurso mire el ocurso lo que pretende es que se le dé el trámite al recurso ese es el único efecto ¿por qué? porque lo curso nace a la vida jurídica nada más cuando se rechaza el recurso quiere decir que si no se rechaza no hay necesidad de quejarse de cursar si usted no se sienten agraviados será que ustedes se pueden ir a quejar solamente que estén locos tiene que haber un motivo para cursarse ¿y cuál es el motivo en el recurso? no lo rechacen el rechazo del recurso y específicamente el rechazo el recurso de revocatoria ¿plazo para interponerlo? tres días tres días hábiles ¿a partir de qué? la notificación de la denegatoria de la denegatoria del recurso de la denegatoria del recurso si la administración no resuelve concediendo o denegando el recurso el recurso de revocatoria dentro de los quince días hábiles siguientes a la interposición se tendrá ¿qué dice? concedido concedido pero ahí no es del recurso de revocatoria les aclaro ahí es si la administración no resuelve concediendo o denegando quiere decir que se quedó estancado con el recurso entonces ¿cómo se tendrá por resuelto? silencio ¿qué tipo de silencio administrativo encontramos ahí? negativo positivo positivo porque si no resuelve el recurso ¿qué quiere decir? ¿dentro de qué plazo? de quince días hábiles a su interposición es como que le estuviera diciendo se le va a admitir a trámite ¿qué? el recurso el funcionario empleado público responsable del atraso será sancionado de conformidad con la normativa interna que para el efecto emita la administración tributaria quiere decir que puede ser sujeto de un procedimiento administrativo disciplinario así debería establecer en todas las normativas entonces nos encontramos que el código tributario sí es más desarrollado más amplio ¿ya? ¿plazo para interponer el recurso? tres días ¿por qué se ocurre el administrador? porque no le dan trámite al recurso porque rechazan el recurso porque le rechazan el recurso no le dan trámite ¿plazo para interponerlo? remarquemos tres días tres días hábiles siguientes al de la notificación de la denegatoria ahí estamos ahí estamos ¿qué pasa si no lo resuelven? ¿se tiene por qué? fue concedido ¿el trámite de qué? como quien dice el recurso es una palanca ¿ya me contaron? ¿ya me contaron? ¿ya me contaron? ¿sí? ¿sí Magalí? el licenciado pero no es de oficio ¿verdad? no el recurso lo tiene que promover el el recurrente que no le admitieron su recurso ese no es de oficio si usted no cursa y se le pasan los tres días en automático quédese con su rechazo del recurso porque ya no va a poder hacer nada no va a poder ni siquiera ir a la vía judicial si es de favorables el recurso porque nunca 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 lo admitieron a trámite ¿ya? Nelson adelante sí licenciado buenas noches disculpe solo me quedó una pequeña duda en el en el segundo párrafo del artículo ciento cincuenta y cinco donde establece si la administración no resuelve concediendo o denegando el recurso de revocatoria dentro de los quince días hábiles siguientes a su interposición se tendrá por concedido este y deberán elevarse las actuaciones al tribunal administrativo tributario y aduanero de la superintendencia de administración tributaria o sea pero ahí se refiere Nelson ahí se refiere a que se interpuso el recurso y a que el órgano el a que el órgano administrativo no se pronunció perfecto entonces ahí se ahí se puede decir que se declara el silencio administrativo positivo como decía el compañero perfecto licenciado muchas gracias si lo declaran con el silencio administrativo positivo pues continuar con el trámite del recurso y cuál es el trámite del recurso elevar lo que dentro del plazo de cuánto dentro del plazo ahí es igual que el condecioso perfecto del plazo de qué pregunto dentro del plazo de tres días no no un recurso para elevarlo cuál es el plazo que se tiene quince días estábiles no elevarlo no no parece adivinanza esto cinco días cinco días esta es la razón por la cual les quiero explicar dos veces les quiero explicar hoy y les quiero explicar qué el lunes el lunes mañana no porque mañana hay que votar gracias gracias licenciado muy amable ya me van a encontrar la lógica porque les quiero dar doble este este apartado entonces el funcionario empleado público responsable ahora vamos al ciento cincuenta y seis quien me apoya con ciento cincuenta y seis es lo último que vamos a ver se lo leo licenciado por favor artículo ciento cincuenta y seis trámite y resolución el tribunal administrativo de la superintendencia de administración tributaria emitirá el recurso a la dependencia que denegó el trámite del recurso de revocatoria para que informe dentro del plazo perentorio de cinco días hábiles así es quiere decir que no incurrió el silencio administrativo positivo sino que recibió el ocursos y le dio el trámite a los cursos plazo para interponer los cursos dentro de los tres días y después qué pasa cuando ya lo recibe a trámite viene cuando ya lo recibe a trámite viene y entonces lo que procede es recabar ese informe continúo continúo licenciado permítame una pausa permítame claro alfredo rené tu micrófono alfredo estamos perdón es que me me vinieron a hablar aquí entonces un paréntesis disculpe bueno repetimos el cincuenta y seis continuamos dice sin embargo cuando el tribunal administrativo tributario y aduanero de la superintendencia de administración tributaria lo estime necesario se pedirá el expediente original estamos en el trámite de los cursos correcto sin silencio positivo correcto el tribunal administrativo y aduanero de la superintendencia de administración tributaria resolverá con lugar el ocurso si encuentra si encuentra improcedente la denegatoria del trámite del recurso de revocatoria y entrará a conocer de este de igual manera procederá cuando establezca que transcurrido el plazo de quince días hábiles sin que la administración tributaria resolviera el ocurso concediendo o denegando el trámite del recurso de revocatoria así es ¿qué quiere decir? que no incurrió en silencio ¿qué? positivo plazo para interponer el ocurso dentro de los tres días ¿verdad? siguientes al día de la notificación de la denegatoria del rechazo al recurso pues ¿qué debe hacer la autoridad? ¿mandar qué? ¿a requerir? ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? miremos ¿están ahí o no están ahí? sí licenciado que estamos sí el expediente original el expediente original ¿qué más? resolverá ahorita le digo si resuelve con lugar el ocurso ¿qué va a decir? entra a conocer el recurso el problema es que lo rechace que lo declare sin lugar ahí sí miren lo único que nos quedaría es la interposición del derecho de de la acción de amparo por violación del derecho de petición es lo último que nos quedaría como quien dice el primer round fue el ocurso y el segundo round no lo vamos a echar con el proceso con el proceso de amparo porque puede hacer que nos lo declare sin lugar en el mejor de los casos estamos diciendo que nos lo declaró con lugar ¿y cuáles son los efectos de declarar con lugar un ocurso? revisar el recurso no el entrar a conocer el recurso si no lo declaran con lugar entra a conocer el recurso si la autoridad se tardó y no resolvió por silencio administrativo positivo entrar a conocer el recurso el problema es si no lo declaran ¿qué? sin lugar porque ahí quiere decir que nuestro recurso se quedó como quien dice rechazado y lo único que podríamos decir la tabla salvadora es que nos declararon con lugar un amparo por violación del derecho a petición solamente porque ahí se recuerdan que que ahí no habla de otro recurso quiere decir que contra la resolución del ocurso no se puede presentar otro recurso estamos hasta ahí vamos a dejar hoy yo sé que se quedaron revueltas las ideas es normal normal pero en la próxima se van a dar cuenta que le vamos a atinar perfectamente ¿se esforzaron ustedes? por supuesto ¿me esforcé yo? por supuesto aquí todos nos esforzamos ¿ya? ¿ustedes creen que otras secciones se esforzaron igual que ustedes? no ¿ustedes creen que otras secciones se van a aprender esto tan minuciosamente como ustedes lo están aprendiendo? no y no es que uno se crea la última coca cola del desierto o se crea calimán ni mucho menos Nero ¿verdad? feliz noche ¿verdad? 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 ¿verdad?